Yo definitivamente lo estoy viendo mucho más fuerte, mucho más fuerte. Si es verdad, el año pasado, en agosto o septiembre, vimos el pico, pero ahorita tenemos un pico que yo te diría, por lo menos en las estadísticas, en este mundo de 12 clínicas de Caracas, es mucho más fuerte que el año pasado, como te lo decía. ¿Tú sabes lo que es decir en una pandemia de esta gravedad, es decir que tenemos el 100% de camas ocupadas en tránsito de ciudad? Eso es bien difícil. Las clínicas más grandes, como las clínicas de Caracas, el Centro Médico, y la Metropolitana, y la Ávila, han ido buscando suministros de estructuras para poder atender el volumen, que ya no pasó. Realmente hemos tenido, hay pacientes que nos llaman, sobre todo en la última semana, pidiendo cúcu, porque realmente hemos tenido que rechazarlos, porque no tenemos donde hospitalizarlos. Ha sido bastante estresante, por el número de pacientes, bueno, estamos llenos hace una semana, y los pacientes que están requiriendo de una cama de realización, y eso es todos los días que no nos llaman por teléfono, en toda la clínica, pidiendo una cama para el paciente. Nosotros tenemos un sistema de salud enfermo, por seguir haciendo la comparación. Tenemos un sistema de salud muy débil, y nos agarra con esta pandemia. Evidentemente nosotros vamos a entrar en crisis, evidentemente estamos en crisis, pero que no lo tomen como una crítica, sino vamos a ver con lo poco que tenemos cómo hacemos. que yo no quiero ver esas imágenes que vimos en Guayaquil, no las quiero ver en Caracas, yo no las quiero ver en el centro de la ciudad, pero es que si no tomamos medidas drásticas, y si no hacemos una vacunación masiva, te repito, vamos para allá.